Muy bien, estamos regresando, 10 de la noche con 33 minutos en todo el país. Tenemos 27 grados en la ciudad capital de La Rioja. Y como todos los lunes, la recibo a ella, ya es una amiga nuestra, muy querida, que nos viene a hablar de biodecodificación y siempre tratamos temas actuales que nos identifican a todos. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, bienvenida. Paola Carrara. Hola Susi, buenas noches y buenas noches a todo tu público, a toda la gente de Fénix. Bueno, bienvenida una vez más, Pau. Hoy hablamos del Mundial, tenemos que hablar de la actualidad, tenemos que hablar de eso. ¿Qué pasa con el Mundial? Por ahí, eso que decías, estamos hablando más de actualidad, pero lo que nos aporta la biodecodificación es una mirada que tiene más que ver con ese modo que tiene la naturaleza. ¿Sabiste que decimos que la naturaleza es perfecta? Bueno, ahí es porque hay toda una inteligencia biológica que la tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo y que nos informa, que siempre nos está tratando de poner en coherencia con lo natural, ¿no? Sí. Entonces yo decía, vi tanta gente llorar hasta los mocos, saltar, gritar, emocionarse. Y digo, bueno, está bueno entretenerse, pero también aprovechemos esta oportunidad para observarnos. Todo lo que es la biodecodificación siempre nos deja, nos invita a observar a través de la conducta y el comportamiento qué hay adentro de las personas, ¿no? Y entonces yo digo, todas esas personas que festejaron a los gritos, que lloraron, que sacaron de adentro suyo un montón de cosas, ¿están dispuestas a hacer el mismo sacrificio que han hecho estos chicos para llegar hasta ahí? Porque digo, ¿cuánto festejando el logro ajeno y frustrándose por lo primero que le va mal en su propia vida? Totalmente. Digo, recopado en casa me preparo el fernel, el vinito, la cerveza y que el esfuerzo lo haga otro. Yo festejo. Y digo, porque ahora saltaron todos los que festejaron, ¿se acuerdan cuántos del primer partido criticaron a estos chicos? Como todos. Entonces digo, ¿cuánta gente parada en la queja sin mover un pelo? Es lo que hablábamos otra vez, ¿no? El tema de lo externo. Pero ni hablar. Entonces digo, ¿cuánto hay atrás de este esfuerzo que muchos se dieron el lujo de festejar? Y después vamos a hablar de los festejos también. Sí. Pero que para su vida propia, cero esfuerzo, cero trabajo, me quedo en mi casa rascándome, veo a dónde salgo. Y digo, encima, es como que a nivel gobierno, para honrar, en vez de ponernos todos a doblar el esfuerzo como hicieron estos chicos, el ejemplo es, dan un azueto. Entonces digo, ¿cuánta incoherencia? Por favor. Gente festejando logros que no son de ellos y que tampoco están dispuestos a hacer nada por sí mismos. Gente que, si al otro le va mal se queja, si le va bien se queja, pero no mueve un dedo. Y que encima, para ponernos a la altura, en vez de ir a sacar lo mejor de nosotros, me levanto un rato antes, trabajo, soy mejor persona, me esfuerzo, me mejoro. No. Es como que para compensar nos quedamos en casa rascándonos. Digo, es muy raro el mensaje. Yo interpreto de lo que vos estás diciendo como que nos agarró una ola de sensaciones, emociones, sentimientos, buenos, malos, sacar las frustraciones, la felicidad, la familia, abrazarse, salir a gritar. Es como que había que agarrar esa ola que había de todo eso y llevarla para nuestro lado, ¿no? Mira, yo ahí quiero mostrarles esto porque hay un, no sé cómo se llama esto que está en Netflix, creo que es un documental o una serie que se llama Eternos y que es tipo un documental porque los chicos van hablando. Sí. Ninguno de estos chicos que llegó a levantar esa copa hace cuatro años era la misma persona que hoy. Sí. ¿Qué pasó? Esa serie muestra. Todos hicieron un proceso, yo ni sé cómo se llama el arquero, sé que le dicen Dibu, pero él hizo referencia a algunas cosas. Emiliano Martín. ¿De dónde viene él? Sí. Dijo, vengo de un lugar muy chiquitito y muy pobre. Después explicó que él está con un asistente psicológico personal. Digo, él al frente de las cámaras del mundo asumió que había una parte de él con la que él no puede y pidió ayuda. Y yo digo, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto humano en su casa diciendo que los psicólogos son para los locos? Sí. Pero a los goles los gritó. Sí. Entonces digo, veo como la balanza desequilibrada aplaudiendo un montón de logros ajenos sin ver cómo esos chicos llegaron hasta ahí. Lo que le ha pasado a Messi, Messi no es el primer mundial que juega. El Messi de hoy no es el que jugó el primer mundial de su vida. Mira, Messi maduró, hizo un proceso, creció. Estos chicos se levantan a entrenar, haga frío, haga calor, con dolores, sin dolores. Lunes, martes, miércoles. O sea, para ellos no hay azueto, feriado, carpeta médica. Digo, cuántas cosas desequilibradas. Digo, pareciera que esto es magia y no es magia. Hay detrás de estos procesos de todos tipos, de todos colores, con más cosas o menos cosas. Pero digo, argentinos despierten. Porque, o sea, pareciera que estábamos en un modo de, yo me quedo en casa y me gusta ver que el esfuerzo lo haga otro porque lo que a mí me gusta es festejar. Claro, y si le va mal, lo critico. Bueno, a eso ni voy a ir, ni voy a ir. Pero digo, fíjense, y voy a entrar ahí porque hoy me vine así como intensa. ¿Por qué digo, no? Fíjense, estos chicos se han frustrado y ¿qué hicieron? ¿Se quedaron llorando? No. Arrancaron de nuevo, vinieron a otro mundial. Otra historia fue la de, creo que Di María, que estaba en el medio entre venir o no venir al mundial y decidió venir igual y la mujer le escribió unas palabras hermosas. Bueno, digo, estos chicos muchas veces, porque el fútbol también es un deporte, es un juego, a veces se mete el gol, a veces no se mete. Entonces también se siente impotencia o porque un árbitro te cobra bien o porque la pelota entró o no entró. Digo, frente a esa impotencia, ¿qué hacen? Y yo ahora digo, observemos el, obvio que entiendo que habrá gente que se levanta a laburar todos los días re temprano y se esfuerza más de ocho horas y no tiene feriados y no tiene días libres. Pero hablo para la otra masa que festejó esto como, así, como exageradamente y que no están aplicando esto que vos decís, lo mismo a su propia vida, ¿no? Digo, ¿cuántas personas frustrándose en la casa, ellos se frustran y le pegan a los hijos? ¿Cuánto hombre o mujer sintiéndose impotente y golpeando a la pareja? Entonces digo, ¿cuánto para trabajar? Porque es divino, ¿duro? ¿Cuánto duró? Empezamos desde las 10 de la mañana preparándonos a las 4, 5 de la tarde, algunos cortaron ahí, otros le metieron que alcohol, que cosa, que va, que viene. Digo, y alguien se paró a ver, ¿qué hago yo con mis frustraciones? ¿Qué hago yo con mis enojos? ¿Qué hago con mi impotencia? Porque estos chicos transformaron todo eso en fuerza, transformaron todo eso en trabajo en equipo, transformaron todo eso en humildad. Porque vos viste con la humildad que patearon esos penales, con la humildad que jugaron la extensión, las lágrimas del director técnico, ¿cómo se llama? Escalón. Bueno, ese hombre, cada partido bajó a sus hijos, abrazó a su familia. Y él se aguantó en cada uno de los partidos esta emoción, que después en el último ya explotó y fue el video que nos hizo emocionar a todos. Entonces cuando veo tanto argentino que no sabe por dónde se cambia esto, ¿cómo salimos de acá? Sí, sí. Aprendamos, porque acá hay una muestra, todos juntos, en equipo, por un mismo objetivo, levantándonos cuando nos tropezamos, doblegando esfuerzo. Vamos, vamos que se puede, pero hagamos el esfuerzo todos, porque si no, digo, ¿volvemos a esperar cuatro años para otro mundial? Sí, sí, totalmente. Bueno, Lionel Messi, él mismo, ¿no? Lo dijo en una frase también contundente, todos unidos se puede más. Yo lo leía hace, cuando empezamos el programa, justo escuché, leí una frase que decía, es un grupo, es un equipo, pero son mucho más que cada una de las partes. Que la suma de las partes, son mucho más que la suma de las partes y además una de las partes es Lionel Messi, ¿no? Todo lo que pudimos ver, que dejó de trasfondo este mundial, el tema de lo que decía la gente de Incatar, ¿no? El ambiente que se ha creado, el tema de la unión de los argentinos. Son un montón de cosas que nosotros podemos llegar a decir, pero por Dios, ¿cómo estamos los argentinos? ¿Cómo somos el sentimiento? La gente que son de otros países se hinchaban por nuestro país. Hay algo muy lindo para los que hayan tenido la oportunidad de viajar a este otro lado del planeta, donde hay otras culturas y donde veíamos en Catar los hombres no se abrazan en la vía pública. En Catar no hay mujeres solas caminando por las calles. Entonces, este impacto cultural, yo digo, qué buena hora que ahí sea el mundo el que empiece a darse cuenta que somos una especie, la especie humana y que no puede haber una cultura que nos separe, que no puede haber todas estas cuestiones de diferencias de frontera y de cosas que estén por encima del hecho de ser humanos, ¿no? Exactamente. Bueno, justo lo que te quería contar, comentar en relación a lo que estás diciendo, fue la foto donde sale el Messi sacándole una foto a su mujer con la copa, ¿no? En un país donde la mujer no se puede vestir como quiere, no puede hablar como quiere, puede ser una de las esposas de las siete mujeres que tiene un nombre, no puede estudiar si no le da permiso al marido. Bueno, algo tan polémico, ¿no? Que sabemos y que mucho se ha hablado de los derechos humanos y justamente ahí en Catar. Bueno, no, pensé que era un mensajito para acá. ¿Cuántas cosas que aprender Pau y sobre todo esto del mérito, no? No bajar los brazos y seguir luchándola, seguir luchándola. Sí, acá la idea siempre va a ser mirarse para adentro, saber que lo que cada uno de ustedes esté cosechando hoy es porque lo ha sembrado a lo largo de este año y que vuelvo, se termina un ciclo, pero empieza otro automáticamente. Entonces, haciendo consciente estas cosas a esta altura del año, se puede trabajar el año que viene en todo lo que querramos, todo lo que quieran cosechar en diciembre del 2023, pueden empezar sembrándolo en enero, febrero, marzo, abril. Tenemos 365 días para eso. Sí, tendremos la tierra fértil. Y se puede preparar, se puede convertir toda la, yo a veces digo, esas emociones que han quedado pegadas a experiencias del pasado, se pueden convertir en fertilizantes para que en cada uno de nosotros florezca una nueva versión. Qué lindo, qué lindo Pau, lo que decís. Bueno, ya el próximo miércoles vamos a charlar un poquito de la Navidad porque ya estamos ahí, ¿no? Sí, ahí. Los invito a todos a que se empiecen a preguntar cuál es el sentido de la Navidad para cada uno de ustedes, porque también lo vamos a estar abriendo acá. Y también vamos a estar cuestionando el sentido que le da la mayoría, ¿no? Porque lo importante, a veces no es que algo esté bien o esté mal, sino encontrarle el sentido profundo, y el sentido profundo de todo es que yo pueda conectar con mi esencia, que yo me pueda conocer un poquito más, que yo pueda aprender de ese vínculo con el otro. Bien. Me gustaría que invitemos a nuestros oyentes y televidentes, a la gente que está a través de las redes sociales, a compartirnos ya, si puede ser para esta semana o la semana que viene, porque ya la otra semana va a ser la última semana. Ya estamos. A esto de la lista de las cosas que queremos para el año que viene. Bueno. ¿Te acordás que lo habíamos explicado un poquito? Sí, puede ser esto. Pensando en esto que decíamos recién, todo lo que querramos para el año que viene, piénsenlo como lo que van a tener que sembrar a lo largo del año para cosecharlo a fin de año. O sea, no en el resultado pensando, sino en cómo llegar a eso. Claro. La cosecha es consecuencia de la siembra. Sí. Claro, por eso. Ahí está. Bueno, una lista, un mensajito, una llamadita. Claro, nos van contando. Para el próximo miércoles y los próximos días que vamos a ponernos de tarea acá los muchachos. Todos. Yo voy a traer, usted va a traer todos. ¿Ah? ¿Le parece? Sí. ¿Le parece perfecto? Porque vamos de a poquito comenzando a cerrar el año y de paso ayudándolos a mirar las cosas de otra forma. Sí. Porque eso es lo que hace el avión, ¿no? En primer paso es mirarnos. Sí. Empezar mirándonos. Estamos muy enviciados con esto del observador externo. Entonces estamos mirándole dónde el otro tiene el pelo, dónde el otro tiene el grano, dónde el otro metió la pata, dónde el otro hizo o dejó de hacer. La invitación número uno es a mirarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Para adentro primero. Perfecto. Sus redes y su contacto, por favor. Primero, Instagram, Instagram, paola, 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 pero ahí también le agradezco a Francisco y a la gente de Fénix porque si ponen Fénix, paola carrara, están subidos todos estos pedacitos que compartimos juntas. Y también en YouTube. Y también en YouTube. También en YouTube. Bueno, excelente. ¿También tiene TikTok usted? Sí, ¿cómo es? PaolaBio... PaolaBio. PaolaBio. Vamos a estar haciendo TikTok para el año que viene a full. Bueno, se compromete. Sí. Se compromete el aire. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y muchas gracias. A vos. Bien, 48 minutos pasaron ya de las 10 de la noche en todo el país. Vamos a una pausa y ya volvemos.